De entre todos los Etadá que vagaron por Nyrn, Trinimac era el más fuerte. Durante mucho tiempo engañó a los Almer haciéndoles pensar que llorar era la mejor respuesta a la escisión. Estos lloraron y avergonzaron a nuestros antepasados, especialmente a las mujeres Almer. Incluso tomaron en vano el nombre del Dios perdido, cuestionando sus narraciones. Así que un día, Boethia, príncipe de las conspiraciones, un joven precoz, engañó a Trinimac para que se metiera en su boca. Boethia habló como si fuera él, durante un tiempo, y reunió a bastante gente para que lo escuchasen. Boethia les mostró las mentiras de los Etadá y los Aedras, y les dijo que Trinimac era el más mentiroso, todo ello usando la voz del propio Trinimac. Boethia explicó al gentío que tenía delante la verdad triangular. Les enseñó, junto a Mephala, las reglas de la senda Sijic. Les enseñó a construir casas, y los objetos que debían enterrar en los rincones. Les explicó la manera correcta de llevar la piel. Desarrolló la manera de caminar para conseguir un éxodo. Entonces Boethia se liberó de Trinimac, justo ahí, ante todos, para demostrar que todas las cosas que había dicho eran ciertas. Fue fácil para su nuevo pueblo convertirse en los cambiados.